A ver que tal se me da esta partida y morís Antes de siquiera meteros en el autobús Antes de subir al malito autobús Que es esta locura Fornite por favor, por favor que no me pase a mi Es que esto lo he visto en el foro Y he dicho pero que es esta locura Decidme que si os ha pasado alguna vez, espero que me digáis que no Porque si no, vamos, como me ocurra a mi esto Me va a dar algo, así que nada, no me lees más chicos Dentro vídeo Hay como 4 o 5 tubos ¿Tienes cofre o algo? Cae en un cofre, yo voy a caer en la máquina expendedora Ok Te va uno Willy detrás Vale, me han cogido el arma por suerte Estoy contigo Yo no tengo arma Me he pegado Me han reventado A este le puedes matar, a este de aquí, ningún tío delante Si, voy para allá Ojo, tengo arco Vale, tenía pistola también ¿Tienes arco? Si, me queda uno Vale, estoy muerto Buenísima ¿Ha sido cofre o que ha sido? Si, no Ah, vale Y el cofre también me vale aquí, eh A ver, tengo a alguien por aquí cerca Hostia, esto Lo voy a pegar con un arco a uno Joder El arco al principio es buenísimo, eh Vale Voy para allá A ver, esto nunca hay que hacerlo en realidad Lo devolverá Como que no Mira, mira Porque esto ahora se va a convertir ¿Tienes materiales por lo menos? Un poco Uno muerto Eh, tengo 17 y 60 Vale, veo Mira, una pump Un tío aquí En el centro justo uno Ok, están pegándose donde tiro yo al otro 64 Un tío por tu derecha Ah, lo veo Ah, no tengo materiales, tío O sea, no tengo balas de escopeta Tú tienes balas de escopeta Tengo 7 Vale, me la puedes dejar ahí Eh, sí Un momentillo Uh, me viene uno, eh Hay que matarlo Buenísima Esa es que iba a morir ¿Va a la derecha? ¿Dos? Estoy con ellos Una arriba tuya Muerto la lucecilla Ah, vale, un tío abajo Un tío abajo Muerto Vale, todos muertos Vale Bien, menos mal Y ya robaré la escopeta Y ahí va el porquesto Aquí hay un mini Me lo llevo para el upload Perfecto ¿Has pillado el mini? El mini ahí Ah, vale Sí, lo tengo Tengo un tío aquí encima, eh Lo veo ¿Te sube o algo? ¿O qué está haciendo? Sí, no me deja construir No sé por qué Ah, no tengo material para subir Muerto Qué maldito arco, de verdad, eh El arco está rotísimo, macho Joder Eh, P90 aquí, si quieres En los torneos también Y este tipo de partidas Hay un porcentaje Yo creo que incluso demasiado alto De suerte, ¿verdad? El círculo y luz y demás Sí, o sea Sobre todo el círculo O sea, si se te cierra bien Yo qué sé Las últimas tres Es que te ahorras Un montón de material Un jump pad y Y pillar daño Sí, verdad O sea, la diferencia es muy grande Lo que tienes que gastar Si se te cierra bien O si se te cierra mal Igual te quedas sin materiales Si se te cierra mal Y si se te cierra bien Estás perfecto Y encima de la círculo También, también Entonces estás ahí quieto Y los que se mueven Pim, pim Gente de la hamburguesa Gente de la hamburguesa Eh, voy Papi de grieta Ay Que muera Que muera Que muera ¡Pum! Bueno Menos mal Eh, hubo un cofre ¿Qué hacemos? A ver dónde está ¿Está cerca? Aquí abajo Sí, sí, aquí abajo Pobrecito, tío Y vaya por el tesoro Somos las ratillas Esperando Pero pues suele pasar mucho eso, eh De... De... O sea, a la pobre gente Que ves ahí con un mapa Le matas Sí, sí, sí Y le dice, tío Que hace corriendo En esta dirección, ¿sabes? De hecho, la primera vez Cuando salió el mapa Me pasó que maté a uno Tenía el mapa Y estaba al lado, vamos Y yo, ostras ¿Está siempre al lado del mapa o qué? Pero no Si lo pillas al principio Te manda súper lejos ¿Qué te sobra? ¿Un escape? Pues esto Y esto Me lo pillo ¿Te he olvidado quién es? Vale Vale Quiero que subamos todavía Y pillamos más ritas Que había más Vale Me parece bien Eh, eh, eh We, 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 we Me tiran la paz Ah, misiles ¿Pero qué es esto? Eh, tío Los señores de emolición Está casi sin escudo Ah, que tienes otro tiro Y otro lado, eh ¿Hay otro? ¿Qué dices? Lo tengo al lado, de hecho Ya se puede Seguro cargada en el arco Sonidos azules Estoy recargando Lo veo abajo ¿Lo matas? Eh, no Le dejo sin escudo al Al vaquero este No, el general Lo que sea ese Nos dispara otro ¿En serio? ¿Qué está pasando? Vale Este muerto Me acaba de pegar con un arco Uy Vale, un arco A ti ¿Por dónde? No sé, tío He pillado de daño En este momento Ostras, que estás a nada ¿Qué dices? ¿La maté y has rematado? Eh, sí Vale, este creo que lo puedo matar fácil Lo tengo bastante tocadillo Si no, yo entre segundos estoy ahí, eh Vale Le podéis parar la maté de aquí Lo estoy viendo, creo Sin escudo casi Ahí está Muerto Muy bueno ¿Muerto y rematado? Rematado Sí, sería el compi De uno de estos que he rematado ahí Vale Madre mía Tengo sorbete, patito Eh, ha sido de locos esto ¿Cuántos grupos? O sea, he pasado de Una kill o dos kills a siete Joder Del paraguas Que no ha parado de venir gente aquí, eh Es que matábamos uno y aparecía otro No sé cómo nos han muerto Cuando había ido Ni siquiera, ni siquiera O sea, de repente dos O sea, disparan además todos con silenciador Lanzamigiles Eh, lapas Han tirado como 200 lapas No había nadie, eh Yo tampoco No hay nadie Pero ¿qué está pasando? Tengo una llama Vamos a cogerla abajo Además al lado del... Ok Voy para allá Eh, mira Que hay gente Pilla eso y vamos a por ellos Uh, creo que van hacia ti, eh, Willy Es que aquí hay un drop Pues creo que van hacia ti Directamente además ¿Pero de qué dirección? Eh, he puesto la marca por aquí No se ve ya Mira, lo tengo aquí al lado 115, uno Muerto Uh Ya empezamos Ya empezamos Que me acaban de... Mira, mira, mira Mira la cola que me han dejado Joder, ¿yo qué dices? Eh, uuuh, este no tiene escudo Soy el cebo Ya está Ya he aprendido mi rol Soy el cebo Bien distraído Bien distraído Y se han disparado, macho Y a mí otra vez me han bajado De 200 a 20 Yo aprovecho el bomb Yo, vamos Claro, ahora de un disparo Te romperás el boloncho, ¿no? Porque haces el doble daño a los... ¿Con qué? Con el arco, dices 129, 129 Uy, va, un nudón Uh Que va, arboz, tolet Pensad que no le haría daño Vamos a por ellos Tengo dos Uh, pole Ah, genial Rusheito, hay más gente al fondo No sé si los ves Están reviviendo Venga, revivelo, revivelo Uh, que le ha vendido Le ha vendido Ha hecho un destri Que vuelve, que vuelve Uy, va, va, va Cuidado, que viene ¿Es otro grupo o qué? Guau, guau, guau ¿Muerto? Vale Me ha pegado un poco a mí este Le he dado, pero El hit market que había Arriba en esta organización No era la del bar Otra vez No, no veo Cuarenta y pico ¿Te lo haces? Tengo altura, está bajando Sin escudo Está como a dos tiritos, eh Vale, cuarto Pero no habían arreglado Supuestamente en la otra Desde el parche Decían que habían puesto Cuando disparabas a alguien Y no se marcaba ¿Sabes? Que era como que Como que dependía del servidor ¿Sabes? O sea, que dependía de tu juego Sí, sí A mí lo que me pasó ahora Desde el parche Es que Les doy de lleno Sale el hit market Pero no les hago daño Ah, eso sí Vamos a bajar mejor Ven aquí Vamos a bajar Porque se tira en nueve segundos Y esperamos aquí Esa agrisión nos puede acabar De hacer ganar la partida, eh Imaginais que nos revientan ahora ¿Hay alguien volando? ¿Hay alguien volando? ¿Dónde? Otro más Ah, me estoy volviendo loco Van hacia la pared Eh, no los veo ¿Qué pasa? A derecha de la casa moderna Vale, ese lo veo Estamos jugando Se me habrá jugado el sonido Vale, estoy entrando yo al punto Estoy adentro ¿Aterrizado? Eh, no Hay un arbusto O sea, sí que había alguien entonces Sí ¿Pero qué es eso? Yo salgo al final si quieres Vale, pero Bueno, metemos doble arco Venga, doble arco mejor ¿Seguro? Un, dos, tres ¿Ojo? Pero, pero, ¿cómo? Y encima es bueno, eh Ratón Vamos a sacar de hacer otra vez No he hecho daño Maldito ratilla Creo que sigue el plan, eh Yo hago de cebo Yo hago de cebo Pero, porque le he visto moverse Y no se le veía nada, eh Nada, nada Yo ni me he visto internavalle Rambo Yo es que no lo he terminado de ver, eh Está justo En ese munito Ok Rambo ese también ¿Cuántos quedan? Ah, quedan dos Ah, pensaba que era el combi Y el arbusto Qué asco da el arco, eh Yo tengo 184 balas, ¿sabes? Puede estar así toda la año 100 al de la derecha ¿No está haciendo? Hay que moverse, eh En realidad Cogemos el phaser Es verdad Hay que ir hacia ellos, de hecho Voy para allá Estaba súper convencido ¿Ha dicho tú? Sí, claro Yo pensaba que venía hacia aquí No sé por qué ¿Habéis que tienen que venir? Y yo, vale Uy Le he tirado hacia uno Ok Tira el de arriba, eh Me ha tirado el otro Buena Me ha tirado el otro Perfecto Uf Esta eres tú Ah, bueno Buenísimo Ah, me lo ha quitado Se ha pido a su compañero en grita Yo creo que puedo atar con el arco a este, eh Vale Está en nada, Willy A un tirito ¿Quieres atarle full arco o qué? Es bueno este tío, eh Ay, me haría graciable con el arco la cara Buena Me he dado con el arco saltando, eh Jodi 20 kills Muy buena Ni tan mal No hemos parado de fregar, gente, eh Ostras Uff Es que el arco es demasiado, eh Joder Y con dos arcos Dos arcos sin parar Además le has pegado tú de lejos 100 100 Sí, sí O sea, dos veces Algo así Se habrá quedado sin escudos El tío